¿Eres fan de Roblox y también de PVZ? Bueno pues este video es para ti, ya que hoy veremos, juegos de PVZ en Roblox, algunos son muy interesantes y entretenidos, y si tu juegas PVZ, pero quieres probar una nueva experiencia de juego, bueno pues Roblox es una buena opción para ti, ya sin nada más que decir empecemos. Comenzamos con este que es, Plans contra Zombie Stickoon, este juego trata de que crear tu ejército de plantas, pero con la ayuda de una máquina productora de soles, ya después de esa máquina comprarás girasoles con los soles que tienes, para el último enfrentarte contra el Dr. Zombie con su Zombot, aquí es muy diferente de derrotar que ya, aquí tenemos que destruir esas máquinas, ya que con ellas va recuperando su energía. Aquí tenemos otro que es, Plans contra Zombies Defenders, en este trata igual que en el PVZ normal, solo que aquí, tienes que correr por los soles, plantas a tus plantas y no se si fue coincidencia, pero creo que también se puede jugar de dos jugadores, bueno lo que trae este juego es que se siente más la adrenalina, ya que como corres por los soles, también tiene que acomodar muy bien a las plantas, ya que si están a una distancia lejana, ellas no atacarán al Zombie, y en caso que las plantas no puedan acabar con los Zombies, pues no te preocupes, ya que tenemos a las poderosas podadoras de Césped. Otro juego que me gustó fue, Plans contra Zombies Garden Problem, ese es idéntico al Plans contra Zombies Garden Warfare, solo que en versión de celular, ya se que tiene una diferencia en la calidad, pero son igualitos ya que traes las mismas dinámicas, las plantas, hasta en los potenciadores de las plantas, diferente calidad, pero misma experiencia de juego, se los recomiendo. Otro que igual me encantó fue, Super PVZ, Plans contra Zombies, este juego trae de vuelta a todos los mundos del PVZ2, solo que en este, puedes explorarlo, incluye a los Zombies de Cada Mundo, este hace poco lo juge, y no sabía como hacer que disparara el lanzaguisantes jajaja, ah ah ah, déjame Zombies, no te dispararo solo porque no se como, ah ah ah, ya puede ahora si vente pa'ca Zombies. Bueno como decía, puede explorar los mundo, pero si quieres explorar los demás, como, Ciudad Perdida, Tiempos Modernos, tienes que pagar con gemas, que puedes conseguir en el juego, de ahí en adelante me pareció un excelente juego. Ay, ya me perdí. Otro que me encantó fue, Plans contra Noobs, este juego es técnicamente lo mismo que en el PVZ1, pero en vez de Zombies son Noobs, hasta viene con explicación de todo, al igual que están bien ordenadas las plantas, sin dudas un gran juego. Y por último, PVZ Garden Invasion, en este juego eres una planta pero en una maseta, en el que tu atacas a los Zombies con ayuda de otras plantas, pero no eso no es suficiente, tu también te puedes multiplicar, así podrás derrotar a los Zombies mucho más rápido, ah 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 ah, solo estas cosas me pasan a mi. Bueno chicos hasta aquí queda el video, espero te haya gustado, ya saben que estos videos son lo que ustedes me piden, así ya sin nada más que decir nos vemos en próximo miércoles, con más videos como este, recuerda que los sábados también subo videos, suscríbete, ya sin nada más que decir me despido, bye.